qué vamos a hacer pero ya le hablaste a francesca para la carencia del director le hablo y pasamos por ahí a su trabajo déjame me pongo una camisa pues no te vaya a decir espérame allá afuera o le quieres pasar pásale pues no te muerde el perro pásale yo lo agarro aquí lo agarro aquí lo agarro no lo estoy deteniendo por tu vida cierre la puerta a la verdad bueno francesca mande oye es que el josé quiere ir al banco pero necesitamos la electoral no pues la tengo conmigo pero dice que quiere ir a recogerla a tu trabajo y van a venir pues si es que no sabemos dónde es pues te mando inbox para que sepas dónde sí mándame la dirección por whatsapp no dónde está aquí está en el teléfono en imagen wey no para que me diera a que que haga videollamada a ver ala espérame pero es no me sale que puede ser face time a no por por mes de herno y acá me llamaba por mes señores mira esto es que es el pongo Dale, dale, güey. Dale. Ahí está, mira, eh. Está así medio llamada, güey. Mira. Mírate, güey, deja que conteste. Es que lo que me... Me acabo de encontrar. Hola. ¿Qué onda? Ya me acabas de comer una gordita. Con una de estas, mira. ¿Y por qué no me...? Me encontré este. Ahí está. Quítate eso que trae en la cara. Es la de una gordita. Acabo de terminar de almorzar apenas. Acabo de almorzar el bebé en la casa y quiere su electoral y quiere ir a tu trabajo. No, pues... Que pepe nos lleve. Sí, yo lo llevo. Mande. Ven. ¿Cómo cuánto nos tardamos? Ah... 20 minutos, media hora. Ah, chingos, pues ¿hasta dónde es? Nomás nos apuntas el mapa en el celular. Gracias. Sí, porque... Señales de humo nos va a hacer, güey. De nosotros nomás es la huella digital. Oye, José... Y una foto. ¿Por qué no te esperas a ir mañana? ¿Por qué qué? Porque no te esperas a ir mañana. ¿Que mañana descansas? Pero... Sí. A Banorte podemos ir con la credencial de... No se puede con credencial falsa. Nomás original, güey. ¿Por qué yo traigo este, güey? ¿Quiere ir con la electoral falsa este, güey? Ay, no, José. Mañez, vamos. ¿No te vas a dejar de las influencias del... del pinche abogado Macuaro ese? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Ya no... ¿Por qué? ¿Por qué ya no me dijiste? Mira, yo aquí traigo esta. Mira. Oye. ¿Qué pasó? Hiciste anoche. Yo no hice nada. Todo fue la que ya no me volviste. Fuimos a comer con Roger, güey. Sí, ya sé todo. Comentera, mira. Esto me dice. Si aquel se ponía... pañuelos en la empresa. Y luego... que restéan el chuy. Y luego que la salaran de guerrilleros por defender la ciudad en contra de vatos que tengan, güey. Yo salí más chingón. Mira, yo me lo puse de perdido de esto. Oye. ¿Qué? En la noche vamos a ir a ver un petit bull. ¿A ver qué? Una... Una película. Ah. ¿A dónde vamos a ir? A mi casa. Ah, ándale. Ah, ándale, perro. A ver, Netflix. Así se dice hoy, José. Pero vas a ir a matar. Este es el número. Mira, mira. Este es todo completo. Bueno, le dije... Cualquier... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Que no vayamos, dices, borra la puta. Que mañana te llevo yo, que descansa. Que mañana te lleve el colo electoral, porque mañana descansa, güey. ¿Mañana vamos? Sí. Bueno, ya dejen pinza y tiradero de agua ahí en la banqueta y en el drenaje. Uh, ahorita vamos a revisar, güey. Para ir a cerrar, güey. Si no va a venir la junta de agua y nos va a clausurar el chasgarro. Sí, ya no... Ya no va a existir ni Chuy, ni Don Aguirre, ni Don Agundio, ni el Shakira, ni la vida de Siete que me dulceo. Ah. Sí escucho. Por favor. Adelante. Se está trabando, pero sí se escucha. Sí escuchamos. Por favor, necesito que ordenes la sala como yo te la... Ah. Como ella te la puso, güey. Vamos a ponerle una pantalla, ¿o qué? Tarde, vamos, solta. Pues qué es. Me voy a la tele para ver Netflix. ¿Quiere ir a ver Netflix a tu casa, güey? Ah, ok, sí. Bueno, entonces, vamos a ir a la casa de José. Vamos a ordenar esa sala, ¿eh? Mira qué pendejos, mira. Esto estaba entre los... Así entre los... Arre, pues. Ya nos vamos. Nos quisieron... Se cuidan. Lo bueno que reviso, güey. Chao. Chao. Más tarde, güey. Sí. Oyes, güey. Ese espejo te lo va a regalar, ya lo viste. El chiquito, güey. Ah, sí. Agárralo, güey. Para llevármelo, güey. Ese... Ese chico, güey. Ese, güey. ¿No tiene nada adentro? Tiene los marcadores. Pues ahí lo guardas tú, güey. Guardas cosas. ¿Todo? Pues vacíalo, güey. Y no te lo llevas para que lo pongas ahí, güey. En el cuarto. ¿Todo? ... A.